Música Aquí en Lima, a más de 300 kilómetros de distancia de su querida Huamanga, en Ayacucho, en el corazón de Atevitarte, en este lugar de progreso que hoy está de fiesta, Susy le da el sí a Pablo en un matrimonio más que especial. ¿Deseas contraer matrimonio con Pablo Raúl Ramírez Sánchez? ¡Sí, acepto! Susy es una mujer muy luchadora, muy emprendedora, me enamoró su forma de ser, su espíritu luchador, ¿no? Estábamos ante una boda de ensueño, una celebración digna de la realeza chanca, con toda la tradición y costumbres de los ayacuchanos. El ayacuchano que se respeta, trae un poquito de su tierra, y era más, yo la verdad a mí me encantan igual, toda la vida, o sea, siempre mis carnavales, que son alegres. Con dignos regalos. Los que no tienen regalitos, prepárense un favorita. Quienes con la profilita y llamarlos, por favor, ¿ah? La fiesta de la palpa, de todas las sangres, estilo ayacucho y a ritmo de guaylas. En esta boda encandilan también con su melodiosa voz, las chicas de pintura roja. Por quien se estaba casando. Para la boda de la hija predilecta del humor ayacuchano. Conocida por sus fans, como la puca picante, por su chispa. Ahora en el almuerzo estás con hambre todo y te vienes a comer tu rico caldo de gallina. ¡Tía! ¡Chócala, chócala! ¡Ay! ¡Pete, lleve casera su chupite, tamaño large y small y medium! Amiga, tenemos una variedad de chupites el día de hoy. Tenemos el chupite guti, que entra a todo furoro. Tenemos el de Farfán, el que te hace gritar, el que te hace gritar. ¡Gol! ¡Gol! ¡Con Farfán! ¡Gol! Toma, papacito. ¡Niñonga! Toma, papayito. ¡Niñonga! Toma, mamá. ¡Niñonga! ¡Gracias, papacito! ¡Ya te llevas a tu cachanga! ¡Eh! ¡Dale besito a la punta! ¡Wow! Usted la ha reconocido. ¿Cuál fue tu primer trabajo en Televisión? Bueno, mi primer trabajo fue un casting prácticamente, ¿no? En Canal 5, con la movida de Yanet, con Yanet Barbosa, buscando a los cómicos nuevos, cómicos que recién se están, ¿no? Y ahí me presenté. Pero acá viene, desde Ayacucho, con 23 años de edad, estudia computación e informática, la chula Susana Cristán. Y luego me llamó el señor Manolo Rojas y me metió al circo a trabajar, como la puca, pero la puca y garu. ¿Cómo es eso? Había un dibujito chino. Era un dibujito chino que decía la puca y garu. Puca quiere a su garu. Entonces, pues, yo le decía al señor Manolo, le decía, señor Manolo, la puca en quechua significa rojo y también hay una comida tradicional que significa puca picante. Y a raíz de eso, todo el mundo ya me decía puca, puca, por aquí, puca, pero menos con la T, ¿no? Solo con la C. ¿Quién es? ¿Quién es? Puca. La puca. La puca. ¿Qué trabaja? Mira usted la puca. ¿Usted sigue? No, su humildad y su forma de ser. ¿Su esposo es? Esposo, sí. Ay, no había algo mejor. Su nombre real es Susy Cristan y estábamos junto a ella en el detrás de cámaras de su propia historia de amor. A mí cada vez que en la calle me dicen, este, cuando en el trabajo me dicen, oye, esta sí, tu esposo es la puca, ay, tu casa debe ser un mate de risa porque usted también es bien gracioso. Claro. Mi esposo es graciosa cuando le pagan, cuando no le pagan. Ay, qué vergüenza. Encontró a su príncipe en esta caótica ciudad muy lejos de su huamanga querida, solo con la bendición sagrada de los sapos. Y la conozco por una amiga, en realidad, fue una amiga en común que, como ella comenta, fue de broma en broma y... ¿Nos presentó? Sí, nos presentó, en realidad fue muy gracioso. Pablo, el hoy esposo de la puca, es un ejecutivo de ventas de una conocida empresa de telefonía. Dice que el amor con la comediante ayacuchana fue a primera vista. Fue a lo chanca, es decir, un amor guerrero, con suspiro de paz. Dime, cuando tú la viste por primera vez, ¿tú supiste que ella iba a ser tu esposo? No tanto así, pero sí sentí mucho algo diferente, algo de repente que no había sentido antes. Y poco a poco hemos sido... No, tú dijiste que debajo de esas polleras hay todo eso. No seas mentiroso. Conociste como la puca, inmediatamente que la viste. No, yo sabía quién era, me dijeron quién era, ¿no? Pero cuando mencioné tu foto, dije que debajo de esas polleras hay eso, no. Pero la historia de esta mujer, reconocida en las calles por su picardía, inicia en la provincia de Huamanga. Allí, la puca no la tuvo fácil. Bueno, nosotros nos hemos criado en el mercado, ¿no? Uf, vendiendo jugo desde Medita. Ah, vendían jugo. Sí, mi mamá vendía papas en el mercado y yo al costado, pues, ¿no? Tenía 18 años cuando tomó la decisión de llegar a Lima, a la capital que en ese momento significaba para ella progreso y fortuna. Tuvo que alejarse de la familia, padres y hermanos para perseguir sus sueños. Así colgó el mandil de su puesto de refrescos para enfundarse coloridas polleras. Su vena artística la descubrió, dice, el cómico Manolo Rojas, en 2009. Yo llegué acá y no sabía dónde ir a dormir. Lo más fuerte quizás fue dormir en un parque. ¿A qué edad? Sí, chibolita, pues, yo tenía, ¿cuánto? 18 años. Y hoy, cuando se ha transformado en todo un personaje, el de sus sueños, celebró el momento más especial de su vida, recordando toda la milenaria tradición y usanza de sus antepasados. Más de 300 invitados se congregaron en este local de Atevitarte. Aquí, Susan y Pablo fueron bendecidos con fortuna y amor desde el ingreso. Un dron captura todos los detalles de esta boda al estilo huamanguino. Y dos cámaras registran todos los momentos y en todos los ángulos, el sí acepto de la pucca. ¡Sí acepto! A estas bodas con matices de fiesta de la palpa las llaman también bodas de abundancia. Por eso, el vestido de la pucca y el terno de su esposo llevan prendidos varios billetes. ¿Ya calculó usted cuánta fortuna les dieron? No, es una tradición que pone normalmente la familia de los novios. En este caso, mi mamá empezó, pues nos dijo, no, tenemos que ponerlo. Entonces me puso una bandita ahí y empezaron ahí todo. ¿Pero para un curio? ¿Para qué sí? Sí, como que para que sea nuestra primera propina de casado, ¿no? ¿Cuánto te... Ay, hermana... Digamos, te echaron ahí. No te puedo decir, no voy a decir que nos secuestren. ¡Mentira! En esta majestuosa boda, los regalos también tienen una comparsa especial. ¡Los chicos no del folks! ¡Mentira! ¡Mentira! No se le dio la idea de traer a pintura roja. No, pintura roja le cayó de sorpresa. Más bien, gracias, señora Alejandro Sáenz. Toda la vida quería cantar, yo quería hacer una de las pinturas. De las pinturas, ahí, una muñequita sale. Más bien, estás hablando, te oí, quiero tu voz, te oí, quiero tu voz. Y yo ya no hablo por tu voz, pintura roja, porque le hacía la punta roja. Pero el amor, ese que hoy llena los corazones de Susy y Pablo, nació una noche de verano en 2018. La chola más divertida de Ayacucho encandiló con su carisma al príncipe Pablo. Lo enamoró con su zapateo y sonrisa. Y a ella, él la conquistó con un rico ceviche. Sí, cocina rico, cocina rico. Luego, este, la primera vez, este, hizo, este, lasaña, que, bueno, la lasaña no, no, es el cevichito, que le sale muy rico. Hoy, ante las cámaras de reporte semanal, esta pareja vive su bendición más hermosa. Ya están casados y pronto darán a luz a su pequeño heredero. Pasó algo muy complicado en mi familia este año pasado y justo llegó el bebé. Me pareció, tal vez. Sí, mi abuelito, ¿no? Una persona a la que amaba mucho y que me enseñó, todos me decían que me estaba preparando para ser padre con mi abuelo, ¿no? Lo cambiaba, lo cuidaba todo y ahora viene mi hijito y van a ser justo a los días previos a la fecha que mi abuelo cumple un año fallecido. Puca Picante, hoy ya tiene a su príncipe, con quien vive su propio cuento de hadas, al estilo Ayacucho. No es el lejos de venido, no es el lejos de venido, solamente por quererse, solamente por amarte. ¡Eso! Sean muy felices y saboreen la vida con amor. Y claro, mucho, mucho humor. Es una de las tradiciones más bonitas esto de La Palpa. Que lindo que le hayan rescatado.